Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenías todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Y hoy muero de pensar, que no vas a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, que rodó, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Que tarde comprendí, contigo tenías todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Pero no, ya no, ya no lo perdí Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos Me hiciste soñar y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusiones Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Lo juro por Dios Cuando más seguro estaba me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Ven a mis brazos, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amor se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Y si algún día el destino se ausenta De mi cariño y tu corazón De mi cariño y tu corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer El cocho es de Guerrero El guache de Michoacá ¡Sosiniz y lembranos! ¡Sos no! ¡Sos no! El cocho es de Guerrero, el guache de Michoacán Son dos gallitos muy finos que no se saben rajar Para traficar con droga, nadie los puede igualar Javier le dice a Roberto, este es el último viaje Tenemos mucho dinero, ya es tiempo de retinarse Si logramos entregarla, seremos los dos más grandes Una lobo color negra Con el motor arreglado Los retenes mexicanos, sin problemas los cruzaron Y al llegar a la frontera Los problemas empezaron Y arriba todo tierra caliente compita El comandante José tenía un reten a su mando Y con voz autoritaria Les dice bajen del carro Ya les pusieron el dedo Les encontraré ese clavo Por más que la revisaron No pudieron hallar nada La carga llegó completa Y ahora se gasta en su lana Allá por tierra caliente Se pasen como si nada La carga está en su lana La carga está en Dios con Texas La recibió doña Chela Aunque pagó una fortuna El polvo era pura reina Ahora ropa la reparte En su limóncina negra Día que amad Y ahora de alta uuuu-lana Y ahora de alta Questa en su lana Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueras cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Te empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Música Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Música 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 Eres la joya de mil kilates La flor más bella de mi jardín Música Eres la calma de mis pesares El aire puro para existir Música Música Soy jardinero Yo no lo niego Y entre las flores Así crecí Música Mirando siempre distintos colores Y así el destino Y así el destino me trajo hasta a ti Música Flor de amazona Te doy por nombre Música Música De las que pocos serán aquí Música Soy mujeriego Y no me arrepiento Gracias a eso Te conocí Música Flor de amazona Te doy por nombre Música La más hermosa La más hermosa de mi jardín Música Y aunque he mirado distintos colores Pero ninguno se iguala a ti Música Música Soy jardinero Soy jardinero Música Te doy por nombre Música 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 Fui mujeriego Fui mujeriego Y no me arrepiento Gracias a eso Te conocí Música 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 Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Música Lo persigue el gobierno caballo Pero el no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un mineral El recibe ordenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Música Música Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corbe se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Música Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música Música De un hombre a carta cabal Por mucho ya conocido Viene de tierra caliente Donde hay puro gallo fino Música Él es muy trabajador También muy enamorado Música La mujer que a él le gusta Siempre la trae a su lado Disfruta de sus placeres Como todo un calentano Música Le gusta jalar la banda Le gusta escuchar corridos Con los gallos de la sierra Que es su grupo preferido Música 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 Trabaja en la construcción Su profesión es rufero Música Le gusta jalar derecho Y no ande en negocios chuecos Tiene amigos por doquiera Porque es un hombre sincero Música Música El año noventa y ocho Tuvo que dejar su tierra Música Junto con otros amigos Logro cruzar la frontera Hoy se pasea Hoy se pasea muy tranquilo Porque un sonido a las cejas Música En el rancho de la Torón Ahí los están esperando Si un día quieren conocerlo Ahí pueden encontrarlo Con sus hermanos y amigos Música Se la vive parrandeando Música 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 Con un puño de semilla De esa que le llaman mota Salieron tres michoacanos Y así comienzan las cosas Querían calar unas tierras Con estas plantas hermosas Música Se brincaron de ilegales Por estas tierras sejanas Los tres eran decididos Había que ponerle ganas La pobreza está muy dura En las tierras mexicanas Música No recuerdo exactamente Pero más de cuatro meses Se remontan Se remontan a la sierra En San Justán por su brete Levantando cuatrocientas De aquellas matitas verdes Música Siguieron su compromiso Ya no era por la pobreza Era pa' calar las tierras Cerquita de Cistón Texas Para Palabria Cherifes No se necesita Escuela Música Los tres gallos Michoacanos Ahorita están Ahorita están celebrando Traiganse pal Compa Baldo De las tierras Michoacanas Con un puño De semilla Ahora le sobra La lana Música 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 En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado Yo iba cansado Y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojasos Negros De veras Encantadora Música Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté Le pregunté De donde era Me dijo Que de nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón Hermosío Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimo Un poquito Pero en Santana De plano Te dejo Dar un besito Música Dame otro beso Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí esta borca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalenas Ahora voy pa' donde sea Música En Santana Y Guatabango Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus Ojasos Le canto a su lindo estado Música Música Voy a cantarle su caso Es un caso verdadero Música Lo que pasó en un pueblito Del estado de Guerrero Han matado a un gallo fino Se llamó Cristo Marcelo Música Música Un día cinco de junio Este caso sucedió Música Él estaba en una tienda Cuando el gobierno llegó Le decían que se saliera Y él la orden funcionó Y él la orden funcionó Al salirse de la tienda Música Le empezaron a mirar Le empezaron a mirar Música Como traía su pistola Él se empezó a revolcar Disparando Disparando con la super Queriendo los acabar Música 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 Cuando se dio la escatada Pero ya iba mal herido Música 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 Y ya no alcanzó a salvarse Se quedó a medio camino En toda mía les gritaba Si ha de ir uno conmigo Música Música Cuando iban a rematarlo El primero que llegó Música Como lo había pensado Cuando balazo le dio Así él se murió contento Porque su muerte vengo Música Música Se murió Cristo Marcelo Música Porque el parque le faltó Música Pero quedan sus hermanos Que todavía son los Para vengar esa muerte Y seguir esa cuestión Música Música